A Núñez, el lío que armaste Núñez, están todos trabajando con esa jugada La entregaba ya al Bisma, le quedó para Gandín, la tiene para acá Gandín, Gandín, Gandín No hay falta, la recuperaba ya el colombiano Fabián Vargas, venía para Cáceres Allá la tiene sobre el sector izquierdo Claudio Morel Rodríguez Largo pelotazo para que vaya Beatriz, y la peina está Palacio La peinó Beatriz, entonces está Rodrigo, está Rodrigo, está Rodrigo, está Rodrigo El gol de Boca, cantalo, 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 cantalo ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 40 segundos del segundo tiempo, si la peinaba estaba Rodrigo Y Atri la peinó a lo Palermo, Rodrigo la metió a lo Rodrigo Señoras y señores, Boca 1 Independiente 0 Bueno, uno puede buscar por distintos lugares, ¿no? Pero, de un pelotazo tan largo Una pelota peinada Gana Palacio trabando el balón Y con zurda concreta Teníamos espacio para Palacio Encontró el espacio Palacio Hablamos de que Independiente podía poner gente Pero que no Trabajaba bien en defensa Y bueno, todo se fue dando Todo se fue dando Y de esta manera Boca Está arriba Sin haber hecho, lógicamente Méritos del desarrollo del segundo tiempo Para estar 1 a 0 Pero sí, haber convertido Cuando No pudo convertir antes Este es el primer gol de Palacio en el campeonato El gol número 50 En Boca En campeonatos organizados por la AFA Y acá se viene con la pelota Riquelme Señoras y señores, Boca Le está ganando Independiente Por 1 a 0 El lateral que ya hace Riquelme Aquí la ha estado mirando Morel La entregaba ya para Jesús Dátoro Y que sale a presionar Para allá es Cusineri Este es Riquelme Quería volver con Dátoro No había falta de Cusineri A presionar va Rodrigo Palacio Se la lleva Rodrigo Se viene Boca Ahí la tiene Palacio Román de afuera Dátoro se la sacaba Riquelme La tiene por acá Montenegro Gandin Y que dominando la pelota Gandin salía a buscarlo Para el esta Ahí lateral para Boca Ahí está la pelea Y la definición con la ayuda Ahí va Palacio en el menudo Ahí está el grito de gol De Rodrigo Palacio El que lo abraza Es Lucas Viatri Aquí va dominando la pelota Cáceres La entregaba ya para Sebastián Bataglia El que marca es Cusineri Bataglia para el colombiano Fabián Vargas Boca En el arranque del segundo tiempo Le está ganando Independiente Por 1 a 0 Este es el negro Ibarra A marcarlo va Ledesma Sigue Ibarra Cerquita lo tiene Riquelme Ibarra prefiere cambiarla Para Morel Adominando la pelota Morel Inabierto para izquierda Está Dátoro Por adentro va acompañándolo Viatri Sigue Dátoro Este es Bataglia Cáceres Cáceres Que lío armaste Cáceres Salió bien ahora Cáceres Pero lo querían matar a Cáceres Ahí la tiene Riquelme Y este es Viatri Riquelme libre Vargas Viatri Vuelve a ganar por arriba Vuelve a ganar por arriba Viatri Palacio Palacio Saque de arco De todas maneras tambalea la defensa del Independiente Otra vez Palacio No hay falta Le pegaba esa pelota Ahí la tiene Jesús Dátoro El que sale a marcarlo Para allá es Hernán Fredes Este era Morel Cortaba Pucineri Moreira Fredes El que marcaba era Paleta La entregaban ahora para Rodrigo Palacio Estaba en el despeje Leandro Gioda Otra vez ahora Paleta Ahí la tiene Sebastián Bataglia Riquelme A marcarlo y vale Disma Libre está el negro y barra Y la magia de Riquelme Acaba Palacio Y esto vale Y esto vale Y esto vale Y esto vale Enganchi le pega 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 Con justo estaba cerrando Leandro Gioda La cabeza devuelve ahora para acá Fredes Se viene Montenegro Arranco lindo el segundo tiempo Compaña Gandin La tiene Núñez Libre Fredes La sacaron para Fredes Acompaña Gandin El libre está Montenegro El Rolf Gol de Gandin Gol 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 de Independiente A los cinco minutos De este segundo tiempo Gol Gordo Gandin Dice que ahora Que ahora el clásico Está uno a uno Buena jugada ofensiva De Independiente Bien trabajada Montenegro fue libre Boca aflojó totalmente Las marcas Miren ustedes Los jugadores de Boca Por un lado Los jugadores de Independiente Por otro Absolutamente Solo Ibarra pretende una explicación El partido está uno a uno La pelota que no sale La tiene Fratín Núñez Falta va a cobrar el árbitro Da tiro libre Para el segundo tiempo En seis minutos En seis minutos del segundo tiempo Tenemos ya dos goles Primero lo ganaba Busco Nocero A los 40 segundos De esta segunda parte Rodrigo Palacio Hace un ratito Gandin dice que el clásico Para ahora Está empatado Cámbienla para Mareque Montenegro Cámbienla para Mareque Aquí se viene con la pelota Mareque Y que está en el área Núñez Mareque Se acabó la cancha Lateral defensivo Para Boca Ahí está Detrás de la línea De la pelota Gandini Además un jugador de Boca Allá en el fondo Perfectamente habilitado Más allá de la Insignación de Ibarra Que no encontraba Una explicación De la jugada Pero los jugadores Independientes Aparecen todos Solos en la jugada Increíble Quiero señalar Que Palacio Que se tira Allá adentro En diagonal Sigue causándole Problemas A el gol Tiro libre Para Boca Lo hacía Vargas Bataglia Otra vez ahora Con el colombiano Fabián Vargas Palacio está habilitado Pero No pudo arrancar En el pique Rodrigo Lo vieron Porque tenía miedo Aquí ya recibe La pelota Ahora el arquero Caranta Fue notable En la jugada Recién Como Rodrigo Palacio No pudo arrancar En ese pique Aquí la tiene Freves Montenegro El que va recibiendo La pelota Espucionero Y va a quedar libre Sobre la izquierda Mareque Ya se vivió El colombiano Fabián Vargas Aquí la tiene Mareque La entregaba Para quien Para Renan Freves Freves Sigue Freves Freves Cáceres Pelotazo largo Para Palacio De cabeza Devolvía Rodríguez Aquí devuelve Ahora Dátolo No creo Que llegue Morel Llegó Morel Llega siempre Morel La regaló Riquelme Y acá se viene Con la pelota Montenegro Gandin libre Y en octay Tiro libre Para Boca Hay algo en el medio Enrique Que no le gusta Isquia Ya dio la vuelta Se puso a hablar Con Celoria Es en el sector Derecho De la mitad De la cancha La cambiaba Ibarra Riquelme La marca Arroba Freves El que ya recibe La pelota Para acá Claudio Morel Rodríguez Otra vez ahora Para Juan Román Riquelme El que sale A presionar Los Cucineri La ganó Riquelme Entregaba la pelota Para Dátolo Lo persigue Ledisma Se viene Morel Libre Riquelme Libre Palacio Va para Riquelme Con lo justo Estaba tapando El negro Ledisma Aquí se viene Con la pelota Palacio Vargas Vargas En el área Está Beatriz Vargas Palacio Lo tocó abajo Rodríguez Infracción de Rodríguez Será tiro libre Para Boca Hay tiro libre Para Boca Le va a pegar Esa pelota Juan Román Riquelme Ahí se ve Cómo comete la falta Rodríguez La verdad se le vieron Los grandotes De Boca Al área Riquelme Para tirarlo Diez minutos Tenemos De este segundo tiempo 1 a 1 Está el partido Ahí está Viátric Qué alto Ese Riquelme A las manos Del arquero Fabián Atman Le pegaba Ya esa pelota El arquero Independiente A buscarla Iba Gandin De cabeza La quería sacar Vargas Aquí ya la tiene Ibarra La va entregando Para Jesús Dátolo 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 Fredes Moreira Ioda Núñez Va Gandin Atención Que va Gandin Si le gana Paleta Puede ser buena Para Independiente Núñez En el área Gandin Gandin Paleta Morel Morel Le fue muy mal De atrás Gandin Va a ser Amonestado Y será Tiro libre Para Boca Tiro libre Para Boca Que le va a pegar A esa pelota Del arquero Caranta Caranta la ponía En un lugar Que no era En el saco Donde se había Cometido una infracción El árbitro Se la tiró lejísima En la pelota Ya le pegaba A esa pelota Al arquero De Boca Acá la quiere Enrique Elme A marcarlo Va Rodríguez Rodríguez Infracciones Lo que cobra El árbitro Será tiro libre Para Boca Que cobrás Le dice Puccineri Y Rodríguez Se queja también En cualquier momento Mete un cambio Claudio Borghi Está mirando reiteradas A veces a ese lugar Dátolo Dátolo Palacio 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 Con lo justo Rodríguez Cuando se dormía Al fondo Independiente Otra vez Estaba cerca Rodrigo Hay tiro de esquina Para Boca A diferencia del primer tiempo Independiente Puede crearle algún problema Más A Boca De los que había creado Muy pocos En los primeros 45 Pero no ha solucionado Sus problemas defensivos Y va a pegar A esa pelota Dátolo El tiro de esquina Es para Boca El partido Está uno a uno Atención Con paleta Que por ahora Lo veo Bastante libre Centro de atro Cáceres Cáceres El balón Se perdió Por el fondo Que solo Calició Cáceres Y el saque De arco Se puso loco Borges Dice ¿De quién es la marca De Cáceres? ¿Cómo puede estar tan solo? Montenegro Y acá le quiere pegar El Rolfi Pese a hacer el gol De tu vida Rolfi Será saque de arco Bataglia Le llamó la atención A Vargas Recién Bataglia Riquelme Morel Aquí va con la pelota Morel Pelotazo largo Para Dátolo Le fue con pelota Y todo Y hay que ser lateral Para Independiente ¿Qué suplentes tiene Boca Señor Miguel Fernández? Boca lo tiene Como arquero Suplente a García Álvaro González Roncaglia Gracián Chávez Gaitán Y no ir Ibarra Ibarra Va a presionar Ledesma Vargas Vargas Bataglia Aquí va dominando La pelota Sebastián Bataglia Por ahí la pide Toda por el otro lado Nero Tenés que animarte A cambiarla con Zurda Riquelme Me refiere la pared Con Vargas Otra vez ahora con Riquelme Y ahora se viene Dátolo Y la regaló Dátolo Y la corta Pero ya la recuperó Dátolo No hay falta Dijo el árbitro Alfredo se queja Contenegro también Boca es el que la tiene Le pega 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 Y aparece el arquero Fabián Asman Para evitar lo que era El segundo gol de Boca Esto sigue 1 a 1 Atención que se viene Boca Con Román Y la baja Beatriz Cuidado A las manos del arquero Fabián Asman Como gana de cabeza Beatriz Además Los jugadores de Boca Ganan el Eta Ibarra Bataglia Aquí la tiene Sebastián Bataglia Vargas Riquelme Quería jugar con Dátolo La cortó Cusineri Levanta la cabeza Uy Montenegro Le va a ganar a Cáceres Y es gol de independiente Gol de independiente Gol de independiente ¡Eh! No lo cante No lo grite No se abraza Rolfi Uy es el Rolfi Rolfi Era el gol de la victoria El partido sigue 1 a 1 No le hacen marca al personal Riquelme Ni siquiera lo toman muy encimado Pero de pronto Cuando le ganan una pelota allí Ganándole a él Le pueden ganar a los otros volantes Y sale el contraataque muy rápido ¡Dátolo! Infracción contra Ledesma Hay tiro libre Y corresponde A independiente Aparecieron algunos nervios Que no había En la gente de Boca Aquí va Montenegro Ganan velocidad Lo iba a cruzar Cáceres Y le queda mal el ángulo Pero digamos que Ahora aparece malestar En la gente de Boca Incomodidad Aquello que veíamos nosotros Como simple Y fácil Inclusive A la gato En algún momento Ahora se tira hacia adentro Y se complica Y va dominando la pelota El jugador Sigue Lucas El Pochi Chávez Está moviéndose en Boca Sí, es uno de los que más se mueve Y lo mira Ischia Permanentemente Como diciéndole Poneme un ratito Poneme A la cancha Higuaín me parece El Independiente Se viene el Pipita Ahí está dominando la pelota Ahora el jugador Viatri La entregaba ya para Dátolo Viene para Palacio Viatri en el área Sigue Rodrigo Qué libre está Dátolo Qué libre está Vargas 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 La gente se enoja con Vargas Vargas Sigue Vargas Vargas Libre Bataglia 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 Le quedó a Vargas Que estaba en offside Tiro libre Quedó golpeado Vargas Tiro libre para Independiente Se ha demorado En la definición Más de lo aconsejable Más de lo que tiene que demorar Sigue el jugador Tiene que tomar la decisión No quiso tomarla Una nueva oportunidad para Boca Dieciséis minutos y medio Entretiene el segundo tiempo De este partido Le pegaba esa pelota Hace el arquero Fabián Asma A buscarla de cabeza Sebastián Bataglia Este Jesús Dátolo Riquelme Picó Viatri Sigue Riquelme Sigue Riquelme Sigue Riquelme Sigue Riquelme Palacio Libre Romana a colocar Lo había adelantado el arquero La quiso poner Entre el arquero Y el travesaño Siguen 1 a 1 Riquelme ganó Y siguió No pudieron con él Lo había adelantado el arquero Alcantó de ponérsela por arriba Estaba en el borde De la área chica Como se puede apreciar aquí Bueno Se produce la Modificación en Independiente Se retira de la cancha Se retira El gol Sí señor Darío Bandín Ingresa en su lugar Higuaín Claudio Borghi le dijo Mirá que hay espacios en el fondo Pero también te pide un esfuerzo Para marcar Gracias Marcelo Ahí está el pipito Higuaín Que viene de la América de México Ahí está Federico Higuaín Ya le va a pegar a esa pelota Al arquero Fabián Asma Estamos llegando a los 18 minutos De este segundo tiempo Arriba ahí va Tátalo Bataglia Qué libre va a estar Palacio Atención que se viene Rodrigo Lo va a encarar a Giuda Si le gana Cuidado Rodrigo ¡Bátalo! Se le metió en el medio a Rodrigo Mareque Mareque Y ahora se Mirálo a Mareque La jugada que se mandó Mareque Por el amor de Dios Si terminan goles de Mareque Aquí está Núñez Si terminan goles de Mareque Núñez Gritenlo con Mareque Pipita Caranta No terminó la jugada Porque no la reclasó Boca Mareque Hizo de todo Mareque Pegale Fredes Fredes Saque de arco Y es para Boca Qué jugada te mandaste Lucas Entre virtudes y errores De los dos Se está armando un partido muy interesante Donde Gallo tiene comprada la victoria Viatri Riquelme Viatri libre Riquelme 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 La persigue Moreira Sigue Riquelme Riquelme Sigue Riquelme ¡Epa! De largo Fredes Va Morel Se viene Boca Está bueno el partido Llega Viatri Llega Viatri Llega Viatri Se desvía ¡Ah! Mareque La rechaza Mareque La busca Bataglia Atrás viene para Cáceres Presiona al Pipita Este es Paleta Se complicó la vida La busca Puccineri Qué lindo está el partido Aquí la busca Montenegro Arriba Paleta Fredes Está desaparecido Gato la Boca Y Boca lo está sintiendo mucho Ahí lateral para Independiente Ya lo va a hacer sobre el sector derecho El jugador Moreira Contra quién fue a Boca La próxima fecha del campeonato Miguel Ángel Fernández Boca juega el próximo miércoles Contra Argentino Juniors Contra quién juega Independiente Señor Marcelo Roberto Benedetto El miércoles Siete y media Con arbitraje de Furchi Contra Gimnasia Grima de Jujuy Aquí la tiene Mareque El partido está uno a uno A marcar Llego ¿Cómo está Mareque? Mareque para quién Para el Pipa Para adentro va Núñez A marcarlo va Morel Libre Montenegro Ahí la tiene el Pipa Sigue el Pipa La metió para Rolfi Cruza Morel La pelota ahora Había cobrado falta el árbitro Contra por él Tiro libre Claro Sebastián Boca en 21 días Tiene que jugar 8 partidos Ibarra Ibarra Entre campeonato y Cofa ¿Verdad? Sigue el negro Sí señor Está libre Dátolo por izquierda Y el partido que tiene Postergado contra Newell Sería 25 Y la tiene el colombiano Fabián Vargas Y este es el Negri Barra Y el Negri Barra La cambió ya para Dátolo Y está Viatrin en el área Y está Palacio en el área Y la tiene Dátolo Sigue Dátolo Está preparando Pochi Dátolo Riquelme Dátolo Dátolo Se cae Dátolo Se levanta Dátolo Desde el piso Tira Dátolo Bucineri Morel Morel Bataglia A marcarlo va Higuaín Libre está Morel Sobre la izquierda Bataglia Dátolo Dátolo Morel está habilitado Bataglia Llegó al área Bataglia Viatrin Que pelota Tapó el arquero Por el amor de Dios El arquero Asman Es una de las figuras Del partido Se lamenta Viatrin Que bien cabecera Que eh El partido Sigue 1 a 1 Y qué pelota saca El arquero independiente Que le va por arriba La balotea justo Hay tiro de esquina Es para Boca El partido Está 1 a 1 Morel Y ahora Y ahora se viene la contra Si llega Fredes Por la derecha Puede tener la chance Del gol Ahí la tiene Montenegro Montenegro Salió a buscarlo Paleta La tiene Higuaín Se paró Fredes Claro Se paró Está muerto Fredes Se paró Higuaín Le hacía señas Claudio Borges Le dijo Está muerto No puede más En esa jugada Va Ibarra libre Aquí la tiene Vargas La pedida Riquelme Ibarra Ibarra Vargas Vargas Riquelme 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 No va a mostrar El carnet de Sollo Y pasa los controles No Sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y dice ¿Cómo es? Porque están acostumbrados A que llegue el momento Y entregue el corto Y aquí tuvo la gran posibilidad Independiente Uy la perdió Marele Atención que va Núñez Sale Caranta Muy rápido la arquera Y de todas maneras Está trabajando la defensa de Boca No digo bien Pero no lo hizo tampoco En el primer tiempo Me había pasado Mucho más cómodo Pero Mucho más Independiente Estaba atacando No había atacado Ibarra Vargas Vargas Riquelme quedó Sobre el sector izquierdo Y acá tiene el negro Ibarra Y él le dijo a Dátolo Que vaya en medio Y que viene con la pelota In por él La buscamos por aquí Dátolo A marcarlo va Pucineri Viatrin en el área Dátolo Pucineri Le quedó para quién Para Morel A su lado lo tenía Riquelme Este es Riquelme Le va a pegar de afuera Román, Román, Román Román O la mete en cortada para Ibarra Ibarra libre Mareque Mareque Y se viene Mareque Montenegro Me encanta el partido ahora Pero me encanta La mete el Rolf Y va para Núñez Mareque llega por el otro lado Higuaín Y que marca Fatalia El que ya tiene Núñez Libre está el Rolf y Montenegro Le quedó la pelota para Paleta Pasa muy rápido Ahora por la mitad de la cancha Sí señor Mareque Ha encontrado un negocio increíble Y Mareque tiene que volver ahora Le pidió un remis Se está buscando por acá Palacio Pasa por la esquina Diga Rodrigo El que no marca Rodríguez Viatrin en área Será tiro de esquina Está volviendo Pobre Mareque Que se mandó dos piques seguidos Contra el área de Boca Será tiro de esquina Para el equipo de Iquia Se le va a pegar a esa pelota Dántolo En el área está Viatri 24 minutos Y el partido está 1-1 Tiempo Independiente 25 Nuevo centro La sacaba ahora Núñez Acá la quiere Enrique Helme Le va a quedar para quién Para Viatri La entregó para Paleta Ahí va Paleta Paleta De Visma Si la cambian Está Núñez libre Por izquierda Esa era la pelota Negro Llega Vargas La tiene Núñez Diagonal de Higuaín A ver en qué termina Núñez La hizo bien Núñez Núñez Ibarra Ibarra Y acá se viene con la pelota El colombiano Fabián Vargas Dátolo Acompaña Por adentro Palacio Dátolo Lo busca a Riquelme Otra vez ahora con Dátolo Otra vez ahora con Riquelme A marcar va Moreira Moreira Lateral en ataque Para Boca Están corriendo mucho Los dos están corriendo Y le quedan 20 minutos A este partido todavía Chávez señor Se viene Chávez Y también Gaitán Riquelme Dátolo Dátolo Palacio Libre Rodríguez Y a buscarla para Cabataglia Y abierto hasta Vargas Y se viene Boca Con Ibarra ahora Ibarra El que marca es Cucineria El que la tiene es Vargas El que la pide es Viatri Arriba Viatri La quiere Viatri La saca Fredes Este es Morel Bien por Montenegro Al piso va a ir Paleta El Rolfi se lo lleva puesto Se lo llevó puesto El hombre de Independiente Atención que el árbitro Le va a mostrar La tarjeta A Rolfi Montenegro Ya tiene el color De la tarjeta No la sacó todavía Y ojo con eso Porque si no hubiera llegado Con la amarilla en la mano Como hizo en la anterior Le ganó El jugador de Boca Le ganó Llegó mucho antes Montenegro quería que Arrojándose al piso Podía llegar Me parece que lo expulsa De la cancha Me parece Porque el gesto De los jugadores Le levantó las piernas Llegó muy tarde Montenegro Y llegó muy mal Usted sabe Que se le acercaban Varios jugadores Fue a la pelota Llegó tarde Y él decía No, no Lunati Me parece que lo expulsa Bueno Están preparados Para entrar Chávez y Gaitano Se irían Vargas Y Dátolo Pero Le pidió que espere Por el tema de Paleta A ver Es verdad lo que marca Benedetto Es extraño Que si el árbitro Lo va a molestar Ya tendría la tarjeta En la mano Todavía no la sacó Y uno Se imagina Que va a ser de fusión Espera el desenlace Que se levanta El Rolfi Montenegro Está hablando Ahí está hablando Montenegro Del piso Con el árbitro Van a hacer los cambios Le dijo que lo expulsaba Ya Sí, sí Me parece que sí Le dijo Si sale Lo tengo que hacer Para el capitán Bueno Va a ir Chávez Por Vargas 21 por 22 A la cancha Y con el 28 Va a ingresar Gaitán Se va a retirar Jesús Dátolo Realiza Realiza las modificaciones Boca El ingreso de Chávez Y de Gaitán ¿Cómo terminó la historia De la partida? Y todavía Está esperando Que vuelva a la cancha Montenegro ¿Vas a entrar Para invitarlo a salir? Veremos Y vamos a esperar Igual Montenegro le pregunta Acá dicen que lo va a molestar ¿Eh? Dicen que lo va a molestar Algunos han lo amado A buscarla Para acá va Viatri La va sacando Ligandro Giorda ¿Sabes que entró Montenegro? Pero no le dio la onda ¿Eh? No pasó nada Con el Rolpi A buscarla Para allá va Núñez Le grita a la de Boca ¿No? Atención Que la ganó Núñez Se viene con la pelota Independiente Ahí la tiene Núñez A ver Ahora el árbitro Nada Recién ahora Esa sería que ingrese Pero no se sabe quién A Paleta A Paleta Y a Montenegro Le vamos a buscar una tarjeta A Marisa Para molestarle la tarjeta amarilla Pero lo tiene al lado Amarilla para Montenegro Se salvó Se salvó Se salvó Se salvó En el banco independiente Dijeron lo mismo Se salvó Bueno los antecedentes A ver que va a hablar con la línea Espere Espere El tema es que entró sin permiso Eso es lo que le va a marcar Entonces ahora tiene que amonestar otra vez Y él tiene que echar A mí me parece que le dio autorización a Montenegro Paleta Todavía se estaba tocando Yo no le di la autorización Pero bueno A ver que hace Otra amarilla A ver Y me pone doble amarilla Pero lo que te digo yo Es para morirse ¿Dónde? A ver Para Paleta Para Paleta ¿Cuántas amarillas? Pero Paleta le hizo señal Ahí está y se va Lo tengo que echar por sin permiso Porque entró sin permiso Viste Kiki Ahí está Había entrado sin permiso Ay, ay, ay Ay, cómo están ahora Ay, ay, ay Mirá que eso Mirá Era Paleta Que le dio la autorización Sí, sí Seguro Abajo una amarilla paleta Para ir con una amarilla Montenegro Montenegro Yo lo vi entrar Montenegro No vi la autorización Por eso lo marqué En su momento Y ahora te dije Si me pone doble amarilla Pero la amarilla Tiene que echar Una más acrope Mirá cómo van todos Sobre Maidana Es increíble Es insólito Yo no sé si se vio Muchas veces esto Ahora Si el árbitro No lo autorizó Y cuando lo encontró Para amonestarlo No se dio cuenta Que apareció al lado de él Y lo amonestó Sí se dio cuenta Porque lo amonestó No sé que Borges Está indignado Porque dice Le hace así con la mano Es una confusión tremenda Le hace así Que entre Si trae la mano para acá ¿Qué significa? Que entre Lo está invitando A que vaya Y lo mismo dice Isquia Isquia dice Si a Paleta También le dijo que venga El árbitro Una ceña hace Para que alguien Ingrese Y el que encontró Era Paleta Una ceña del árbitro Para que ingrese alguien Está clarísimo Una ceña hubo Para que no se le Y el que entró Fue Paleta Paleta Ahora lo que yo no entiendo Lo tiene al lado Montenegro Lo tiene al lado Y lo amonesta Por la infracción Si no tenía autorización Y después le dice Ah que Chávez No tenía autorización Le dice el juez del línea Bueno pero si ese Él le tiene que Queda la autorización ¿O no? Pero se supone Que él se la vio Porque lo amonestó Porque lo encontró Dentro de la cancha Claro Se hizo un río Alba ¿Por qué me echaste? Pablo ¿Por qué me echaste Lo que le dice El Rolfo y Montenegro? A ver Va a sacar más tarjetas A ver Saca más tarjetas A Gioda A Gioda Y esto puede terminar Y esto puede terminar En cualquier cosa Llegaba bien el partido No tenía grandes complicaciones Por favor Lo dice Cusinerio Había perdonado la vida Montenegro Después no se la perdonó Porque lo ejecutó Es difícil dirigir En la cancha De boca Dice Claudio Borja Pero se había salvado Pero igual Después Este procedimiento Es algo normal La cosa Vos me hiciste entrar Le dice Montenegro Le dice Vos me hiciste entrar No, pero él lo amonesta Adentro de la cancha Y no se dio cuenta Que no lo había hecho entrar Como si vos te encontras A una persona Dentro de tu casa Y después Ves Y me decís Hola, ¿Cómo te vas? Tomándome más Ahora te amonesta Porque entraste ¿Cómo? Vos me hiciste entrar Es lo que le dice Montenegro A la distancia del árbitro Se le ven En los labios Al Rolfo y Montenegro Lo que manifiesta Al árbitro luna Me hiciste Él lo tiene al lado Cuando lo amonesta Está con la falta Ahí Y ahí ve que en línea Lo llama Pero está bien Está en la falta Está al lado Estamos viéndolo, Tití Perdón No, no, está bien Está con la falta ¿No? Y después Después de línea Lo llama Y le dice Usted está amonestando A uno que no entró Con autorización Ah, ¿no? Bueno, entonces lo he hecho Ahí está lo que está diciendo ¿Por qué lo amonesta? Porque no entró O por qué El centro Contra el área Repasamos entonces Fue amonestado Paleta Fue amonestado Montenegro Ya estaba amonestado Con la infracción Y se quedó Independiente Con 10 jugadores Y el partido Continúa Boca Realizó dos modificaciones Viene para quién Para Gaitán Para Gaitán Para Gaitán Para adentro va Rodrigo Atención ahora Con lo que falta 33 tenemos Indefendido Sale Le deja marcarlo Está muy nervioso Algunos hombres Independiente La tiene Ibarra Libre Chávez La dejó para Viatre La sacaba Moreira Falta en ataque Lo que marca Larga y trotiro Libre Para Independiente Está difícil La partida Llamame a Centurión Gritó Borgui Va a entrar No ir en Boca Tercer cambio Amonestado Fioda Como vemos Por discutir Con el árbitro De este encuentro Es el único De los que queda De Independiente En la cancha Recordemos que Gandien era el otro Y ya está en el banco Boca no tiene a Paleta Monestado Boca es el único Monestado que tiene Sebastián Y se va a ir Viatre Cuando entre No ir en Boca 34 minutos Tenemos de este segundo Tiempo Y Román Que se acerca Hasta el banco Para preguntar Cuánto queda Ahí va el cambio Sebastián El último En Boca Se retira Con el 27 Lucas Viatre Ingresa Con el 17 No ir Ricardo No ir No ir Se va Viatre Se viene No ir Boca mantiene Los cuatro Del fondo Para un delantero Independiente Es Núñez Chávez Se va a ir Sebastián Fredes Ledesma Va a pasar A la derecha Cuando ingrese Centurión Y el pedido De Borgui Fue hacer La diagonal Breves Aquí la metía Ahora para Núñez El que la sacaba De cabeza Era Cáceres La tiene Pochi Chávez Chávez Gaitán El que recibe Riquelme está libre Sobre la izquierda Aquí va dominando La pelota Ahora Ledesma 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 Mareque Mareque El que marca Cibarra Había falta Lo que marca Al árbitro Será tiro libre Para Independiente Lo estuvo buscando Mareque Ibaín tiene que hacer Un trabajo De llegar A acompañar a Núñez Y bajar A trabajar A la mitad De la cabeza Ledesma Mareque Offside Núñez Será tiro libre Para Boca A buscar la pelota Por acá Van a oír Mareque Sigue Mareque Arcaba Chávez La sacaba Ledesma Por él En el último Independiente Boca Boca Independiente En este estadio El que se había quedado Con Jormenos Había sido Boca En aquella oportunidad Habían expulsado A Gabriel Paleta A buscarla Va Palacio Obligado Con el pie Está el arquero Fabián Asma La quiere Cáceres La aguanta Núñez Cáceres Se vendrá enseguida Centurión El Independiente A este partido Le quedan Nueve minutos Caetán Hacerles cuento Por supuesto De acuerdo a ustedes Estuvo detenido Mucho tiempo El partido Con la expulsión Del Rolfi Montenegro Bueno Sebastián Vamos con la Segunda modificación En Independiente A la cancha Número 18 Centurión Ya se fue Fredes Insisto Ledesma A la derecha Entonces va a dejar A Núñez bien de punta A Iguadín Media punta Tirado Un poquito Acá atrás Ledesma Cucineri Y Centurión En el medio Con los cuatro El que se viene Centurión La saca Ibarra Chávez Riquelme Riquelme Sigue Riquelme Libre Morel Por izquierda Atrás viene Para Sebastián Pataglia Este es el Negri Ibarra Pochi Chávez Chávez Que marca Cucineri La pelota va a ser De Mareque La entregaba ya Para el Pipa Iguayne El que volvía Era Chávez Le quedó para el negro Ibarra 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 Atención que la tiene Higuaín Va para Núñez 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 Para Higuaín Otra vez Sevilla independiente Está con 10 Higuaín Centurión Pucineri Pucineri Higuaín Pucineri Falta de Pucineri Contra Palacio La tiene Rodrigo Libre Riquelme Por izquierda La dejaba pasar Y estaba Morel Se viene con la pelota Riquelme Acompaña a Gaitán Riquelme Gaitán Lo va a comer Pucineri A buscarla Va Morel El que la sacaba Para Moreira Aquí va con la pelota Moreira Marcaba Morel A buscarla Va Noir Noir Se la lleva Ledesma Aquí la tiene Higuaín El partido Está 1-1 Sevilla independiente Que está con 10 Viene para Núñez Núñez Higuaín Está contra dos hombres De boca Núñez Higuaín En el área De que la sacaba Para el paraguayo Cáceres Aquí la tiene Ahora Gaitán Muy desnutrido Ofensivamente Independiente Noir Riquelme Chávez Ahí la tiene Pochi Por él En el área Está Palacio Chávez Libre Ibarra Riquelme Aquí va con la pelota El negro Ibarra Ibarra Chávez 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 Infracción de Rodríguez Contra Chávez Tiro libre Para Boca Tiro la cruzada Con Chávez Ataca con Chávez Ataca con Palacio Y por los que suben por los costados Hay que más para Morel que para Riquelme Pero atención El tiro libre es para Boca Hay tiro libre para Boca El partido está 1 a 1 Independiente aguanta con 10 jugadores Expulsado fue El Rolfi Montenegro O Riquelme por afuera de la barrera O Morel por adentro y con la zurda Hay dos hombres de Boca metidos en la barrera De Independiente Hay alguna indicación de Riquelme para los hombres que están en la barrera Le pide a Chávez que se mueva ¿Te pegará el zurdo Morel? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que va Morel o que va Riquelme? ¡Parrro más! Se desvía Hay tiro de esquina para Boca Ríos a la cancha de Independiente Ya le va a pegar a esa pelota Morel Le vendrá el Totti Ríos enseguida en Independiente Centro de Morel va Tagli Arriba A buscarla para allá va Palacio Le va a tener a Riquelme de frente La entregaba allá Rodrigo Está Cáceres en el área Está Palita también en el área El centro de Riquelme Atención que se viene con la pelota a Boca Riquelme 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 Centurión que lo marca Riquelme Centro de Riquelme Cáceres en el área La sacaba Fusineri Chávez Riquelme Noir A marcarlo Va Marese Noir Sigue Noir Centro de Noir Pega la pelota en Rodríguez Nuevo tiro de esquina Para Boca Le va a pegar a esa pelota Morel Se levantan los hinchas de Boca 41 Independiente aguanta Con 10 jugadores Boca quiere ganarlo Con 11 Aquí viene el centro de Morel Primer palo La sacaba Y Román de afuera Está muy tapado el arquero Román la pinchó Chávez Vale Chávez Vale Chávez Vale Chávez Acaba de perderse Boca Con el Pucci Chávez El gol de la victoria Habían quedado 3 jugadores de Boca En posición adelantada Querían intervenir Querían sacar provecho Hay uno que viene la pelota Y amaga Que es Noir Y estaba en posición adelantada No marcada Ahora el juez de línea Está llamando al árbitro Romero Diego Romero Es el que lo llama Lunati Hubo una protesta de Madrid Que me parece De todos De todos De todos Lo querían matar Además ahí tenían razón En protestarlo No digo que deben insultar Pero se había equivocado El juez de línea Pero ahora sí suceden los errores Juez de línea Árbitro Atención que el árbitro Ha mostrado una tarjeta Y puede ser Roja para Rodríguez Roja para Rodríguez Independiente se queda Iván Van a hablar a Romero Y varios jugadores más ¿Y qué le van a decir? Ah es que van a preguntarle Qué es lo que dijo Por lo que usted está El informe del juez de línea Es Insulto Lo protesta Bueno en el banco de Independiente Están Eso Me imagino Me imagino Además había posición adelantada Para Colmo ¿No? Los hombres Independiente Rodríguez está desencajado Rodríguez está Está techo Y algo más le dice Rodríguez Está desencajado Voy a calcular Rodríguez cuando El tiro libre de Riquel Lo que termina después En el tiro de esquina Se desvía en la barrera Rodríguez lo había rosado Lo había soplado A las dos Expulsión Independiente A distancia de las líneas Rodríguez está como loco todavía Ahí está expulsado Bueno le contamos Va a ser muy importante El tiempo que adicionen Aquí en la cancha de Boca No le dice No como 10 Van 43 minutos Independiente Se queda con 9 jugadores Expulsado El Rolfi Montenegro Y el Uruguayo Rodríguez Acá se fueron 2 a 3 3 normales De partido Son 6 Y en la otra jugada Al 3 a 4 Estamos en Rui Y ahí sonó No sabes que recién se acaba de dar algo Que no es frecuente Borgui le pidió perdón a Ríos Ríos iba a entrar a la cancha Y ahora tuvo que frenar el cambio Ríos iba a ingresar por Moreira Y ahora se produjo la expulsión Y se quedó con 9 Tienen dos jugadores Quiero ver la salida de Rodríguez Todavía está dentro del campo de juego El árbol creo que no se dio cuenta Higia vos sabés que se acerca hasta acá Hasta el banco Y me dice Dará 11 minutos Como cuando yo dirigía A Rosario Central Contra River A ver Rodríguez Él se está retirando El hombre expulsado El Independiente Higia se queja a Lario No, no, no se queja Él cuenta una historia Enrique Que le pasó siendo técnico de Central Que le dieron 11 minutos Yo no me acuerdo Que hayan dado 11 minutos En algún partido Usted Pero acá caben 10 Sí, claro Y enrique los 6 cambios Fueron todos en el segundo tiempo Más las veces que estuvo detenido el juego Bueno Borgui reordenó el fondo Línea de 3 Que Geoda quede libre Ledesma y Moreira como stopper Aquí va dominando la pelota Núñez Indefendiente Está con 9 Núñez Nada más Nada más Bueno, tiene 5 deditos Ahí está 5 deditos nuestra Una mano completa Iremos hasta los 50 Entonces Ahí la tiene Gaitán Independiente Está con 9 Y se defiende Boca está con 11 Y ataca Pochi, 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 Pochi Pochi Saque de arco para el rojo 5 nada más Normal de juego 3 son por los cambios Mínimo 3 Pararon con lo de Montenegro Pararon con las 2 excursiones ¿No es cierto? Sí, sí, sí Ya le pegaba esa pelota El arquero Fabián Azman A buscarla se viene Emanuel Centurión La pelota que se atriba De por un costado Será lateral para Boca No se mete muy atrás Independiente Yo creo que voy a armar línea de 4 Con alguien que es Si bien no es especialista en defensa Pudieron trabajar Por allí Pero bueno Ya lo tiene Mareque muy adentro ¿No? En posición de volante Aquí la tiene Riquelme La va a sacar ya para el negro Ibarra Ya pasó el primero De los 5 minutos que adicionaron La tiene Ibarra Bien por Centurión Y atención Que va Independiente Atención Que va el rojo Ahí la tiene Centurión Y Guaí Para el otro lado Núñez Se la va a jugar Si es que la domina El balón se pierde por un costado Será lateral para Boca Pero sale Independiente Paleta Gaitán Gaitán Ahí la tiene Gaitán Levanta la cabeza Y no tiene a nadie A quien dársela parece mentira Lo tiene atrás Es decir Boca tiene muchos jugadores En su propio terreno En este momento Entonces te da tiempo Independiente Independiente espera Chávez Ahí la tiene Pochi Pataglia Riquelme Riquelme La pide no ir La sacaba Giola Allá Buscarra va Morel Independiente No sabe achicar hacia adelante Para provocar la posición adelantada Que sería básico Atención que Moreira Y va a ser amonestado Moreira también Va a ser amonestado Y hay tiro libre Para Boca 47 minutos Tenemos El partido está 1 a 1 En un final Increíble Tiro libre para Boca Ya le va a pegar a esa pelota Riquelme 47 minutos Tenemos Estamos en este segundo tiempo El partido está 1 a 1 Boca quiere ganarlo Independiente Quiere aguantarlo Podrá ganarlo Boca Podrá aguantarlo Independiente Romar El arquero Fabiana Si lo toca Para Higuaín Se va Higuaín Si la saca para Higuaín Se va Y la sacó para Higuaín Pero atento estuvo el negro Ibarra Riquelme Ibarra El independiente tiene que pensar más En cuidar la pelota Que en tratar de ganar el partido Porque lo puede perder Chávez Chávez Riquelme Riquelme Moreira está amonestado Riquelme Hay que recuperar la pelota Cusineri Ahí la tiene Higuaín Y se viene Independiente Y aquí la tiene Mareque Mareque Sigue Mareque Higuaín Higuaín El que marca es Gaitán Que no puede Higuaín Señoras y señores Offside Núñez Ahí tiro libre Para Boca 48 minutos Le quedan Dos a este partido Ya jugó Ya jugó Maleta en cualquier parte Casi al mismo tiempo Y con otra pelota También jugaba Ese tiro libre Cáceres Hay que ver Cómo vive el banco Independiente Este final Le rebotaba la pelota No ir La tiene Mareque Había falta de no ir Ahí tiro libre Para Independiente 48 minutos Minutos y medio Este partido Acá son la última Que tiene el encuentro Acá son la última Que tiene Boca Si es que quiere ganarlo Ahora le quedan 50 segundos Aquí va dominando La pelota Sebastián Bataglia Bataglia La dejaba Para Riquelme Ahora le quedan A este partido 40 segundos Aquí se viene Con la pelota Negra y Barra La dejaba ya Para Gaitán Y Barra Ahora a este partido Le quedan 30 segundos Lo quiere ganar En la última Boca Lo quiere aguantar Independiente ¿Cuánto le queda Al partido? Menos de 30 segundos Viene para Morel La sacaba Giola Bataglia Y le quedan 20 segundos Y Morel Que la tiene Y no ir Que se viene No ir Marca a Ledesma Va a hacer tiro De esquina ¿Cuánto le quedan A este partido? 10 segundos Es la última Va todo Boca Para buscarlo Por arriba ¿Cuánto le queda A este partido? Ya no hay más tiempo Esta es la última Jugada del encuentro Aquí viene el set de Morel Jugó con Riquelme Libre Riquelme Libre Riquelme Libre Riquelme Libre Riquelme Libre Arquero Bataglia Opsay 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 No vale Señoras y señores No vale El arquero Fabián Asman Evitó que sea Gol de Boca Ahí tiro libre Para Independiente Después había Posición adelantada De Bataglia El árbitro va a terminar El partido Señoras y señores Aquí en la cancha De Boca Boca Independiente Igualaron 1 a 1 Esta es la última Jugada del partido Riquelme Y Bataglia Que estaba Por supuesto En posición adelantada En posición adelantada Sebastián Bataglia El partido Terminó 1 a 1 Rodrigo Palacio Marcaba el gol